La tranquilidad y el descanso de decenas de vecinos de la colonia Miravalle de Guadalajara se interrumpió debido al asesinato de un ciclista que circulaba entre los andadores de unas torres departamentales. De manera preliminar, reportes a las líneas de emergencia señalaban de varias personas heridas por arma de fuego sobre la avenida Artes Plásticas y Alberto Duradero. En una primera búsqueda, policías municipales no localizaron a ningún lesionado. Minutos después, al filo de las 11 de la noche, fueron notificados de un hombre atacado a balazos entre los andadores Frank Liszt y Richard Wagner. Al llegar, encontraron a un sujeto tirado en el suelo a un lado de una bicicleta. Sin dudar, los oficiales solicitaron atención médica. Al llegar paramédicos de Cruz Verde, nada pudieron hacer porque el ahora oxiso de 40 a 45 años de edad presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego entre su cráneo, tórax y extremidades. Por protocolo, el área de la ejecución fue delimitada con un cordón amarillo para la búsqueda de indicios. De acuerdo con la Policía de Guadalajara, ningún vecino de la cuadra pudo reconocer al fallecido como habitante de las calles aledañas. Guardia Nocturna, al cuestionar a Mirones, confesaron llamar al 911 debido a escuchar muchas detonaciones de fusiles de diversos calibres. Al salir para ver qué sucedió, solo localizaron el cadáver en medio del concreto. Al lugar de los hechos, también arribaron agentes investigadores de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios y Peritos Forenses. Estos últimos trasladaron el cadáver a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley e identificación. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.